Música Estuve en una ocasión, o en dos, creo que esta es la tercera Mis abuelos, tatarabuelos, participaron en ese movimiento Porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador Se mantuvo 34 años en la presidencia Y no solo eso, permitió que se acapararan las tierras Habían peones acasillados en las haciendas Y como ahora, Porfirio Díaz entregó las riquezas de México a extranjeros Entregó el oro, la plata, el cobre, el petróleo Porque queremos llevar a cabo la transformación de manera pacífica Sin violencia No es que los padres de nuestra patria Los héroes hayan querido la violencia Ni Hidalgo, ni Morelos, ni Juárez, ni Madero querían la violencia Pensamos que se puede lograr una transformación sin violencia De manera pacífica Con la participación consciente y organizada del pueblo No es fácil Porque estamos enfrentando a una mafia Que no quieren dejar de saquear No quieren dejar de robar No tienen llenadera Pero va a llegar el día En que va a haber tanta gente Que ya no les va a servir Ni las amenazas Ni la compra del voto Ni las trampas Ni los fraudes electorales Y se va a lograr La transformación No se justifica De que el pueblo esté sufriendo No hay ninguna razón México es de los países Con más riquezas en el mundo Nuestro país Hay de todo Buenas tierras para la producción agropecuaria Agua En México Hay Litorales Bosques Selvas Oro Plata Cobre Gas Petróleo Y el mejor recurso de México Este es el ejemplo ahora De nuestros paisanos Migrantes Los que por necesidad Se han tenido que ir a buscar la vida Del otro lado de la frontera A Estados Unidos Están enviando A sus familiares En México 25 mil millones de dólares Cada año Y esas remesas de dinero Son la principal fuente de ingresos Que tiene el país Internalicemos Porque los corruptos Conservadores De arriba Han querido justificar la pobreza Diciendo Que es porque el pueblo no trabaja Este año Que es dinero de todo el pueblo Es de 4 billones 750 mil millones Casi 5 billones Como es mucho dinero No alcanzamos A comprender De qué cantidad De qué cantidad se trata Que es un cerro de dinero Es más fácil hacer la cuenta Sencilla Somos 28 millones de familias En el país 28 millones de familias mexicanas Y el presupuesto Es de 4 billones 750 mil millones Si ese dinero Se divide Por poner un ejemplo Y se entrega En partes iguales A cada familia Alcanza Para entregar 12 mil pesos mensuales Por familia Así corresponde Pero no vienen A Biocampo Ni a ningún pueblo A entregarle 12 mil pesos Mensuales A cada familia Que un delator Les dijo Supuestamente Que el Chapo Introdujo a Estados Unidos En un mes 50 toneladas de cocaína Con valor En calle Al menudeo En el mercado De 700 millones de dólares En pesos 12 mil millones de pesos Al mes Al año 150 mil millones Ese es El negocio Ilícito más grande Impuestamente Representante De campesinos Y ahora Tiene hoteles Farmacias Nogaleras Bancos Ya alternan Con los más ricos De Chihuahua Con Los cril Con los terrazas Pero De la noche A la mañana Y lo mismo Aquí en Durango Puro gobernador Mediocre Y ladrón Ha habido En este estado Y ahora Lo mismo Quiere dejar A otro Igual Peor Y también No hay que dejarse engañar Porque son lo mismo El PRI Que el PAN Ahora está ¿Cómo se llama? A Spuro Igual De corrupto La única diferencia Entre el candidato Del PRI Esteban Coita Vila Lona Y a Spuro Es que Esteban Es ratero Y a Spuro Es ladrón Esa es la única Diferencia Si no Esto no va a cambiar Y no nos acostumbremos A la corrupción Hay países Donde no hay corrupción Suecia Dinamarca Noruega Finlandia Y en esos países Donde no hay corrupción No hay pobreza Ni hay inseguridad Ni violencia Los que tienen acceso Al internet Lo pueden indagar En esos países Donde no hay corrupción Gente humilde Se muere Y no tienen para enterrarlo La gente coopera Para la caja Para el funeral Se practica todavía El amor al prójimo En los pueblos de México El problema está arriba Si el presidente Es corrupto Como Peña Nieto Los gobernadores Van a ser corruptos Como el gobernador De Durango O de Chihuahua Y los presidentes Municipales Lo mismo Pero si el presidente Es honesto Los gobernadores Van a tener que ser honestos Los presidentes Municipales Entonces si se puede Todavía Imagínense Se abandonó el campo Se abandonó Los jóvenes Y ahora estamos pagando Las consecuencias Pero si hay progreso Y hay bienestar Pues entonces Vamos a poder resolver El problema De la inseguridad Y de la violencia Si no va a ser muy difícil Aunque tengamos Un policía En cada esquina Nosotros no podemos Estar pensando Que la violencia Se va a enfrentar Con la violencia ¿Cómo se va a apagar El fuego? Con el fuego El mal no se puede Enfrentar con el mal El mal se enfrenta Con el bien Y si hay un cambio Y hay trabajo Y se atiende A los jóvenes Y se rescata El campo Y hay un ambiente Distinto De progreso De que todos Pueden salir adelante Y todos van a tener Posibilidad De vivir La felicidad Es de estar bien Con uno mismo Estar bien Con nuestra Conciencia Y estar bien Con el prójimo Esa es la verdadera Felicidad Ah, pero de esto No se habla Es Triunfar A toda costa Como sea Sin escrúpulos Morales De ninguna índole Por eso Una transformación Implica Una nueva corriente De pensamiento Fortalecer Lo que ya hay De valores En nuestros pueblos Exaltarlo Para así lograr Un cambio verdadero Y Se puede Con el ejemplo No lo que hace Peña Imagínense Se atrevió Que vale Siete mil Quinientos millones De pesos Un avión De lujo Para doscientos Ochenta Pasajeros En un autobús Se trasladan Cuando mucho Cincuenta Pasajeros Este es un avión Para doscientos Ochenta Pasajeros Que no van a ir Apretados Como se va En el autobús Como es Muy grande No entraba En el hangar presidencial Donde guardan Los aviones Del gobierno Ampliaron el hangar presidencial Costó La ampliación Del hangar presidencial Mil millones De pesos Más Siete mil Quinientos Del avión Más mil De la ampliación Del hangar presidencial Ocho mil Quinientos millones Más lo que cuesta El mantenimiento De la operación De ese avión Como diez mil millones De cincuenta millones Al año Cuántos años Del presupuesto De Ocampo Solo diez mil millones Del avión De Peña Nieto Ya voy bien las cuentas Doscientos años Dos siglos Del presupuesto De este municipio Ese es el problema Que tenemos Y no solo es Este mentiroso Que dijo que Se habían quemado A los jóvenes De Ayotzinapa Otro avión Ochenta millones De dólares Imagínense Claro que ese Avión Lo vamos a vender En el 2018 No solo El avión presidencial Vamos a vender Toda la flotilla De aviones Y de helicópteros Del gobierno No puede haber Gobierno rico O pueblo pobre Ya me Alargué mucho En esta conversación Pero Quería Informarles Porque Hay muchas cosas Que ustedes No saben Y no porque No quieran saber Sino porque Esta mafia Tiene el control De los medios PRI, PAN PRD PT Movimiento Ciudadano Verde Nueva Tranza Puro partido Palero Alcahuete De la mafia Del poder Solo Hay un partido Del pueblo Y para el pueblo Que no está Bajo el dominio De la mafia Morena El movimiento De regeneración Nacional Ahí Queda eso Para que ustedes Lo sepan Desde luego No se trata De pelearnos aquí Por partidos Porque aquí No está el problema Aquí se han Debe Que nos están Aplastando a todos Por parejo Sin distinción De partido No ganamos nada Con pelearnos aquí Por partido Cuando aumentan El precio De las gasolinas Afectan a todos Por igual Ni modo Que le hagan descuento Al que es del PRI O es del PAN O es de Morena En la gasolinería Si no hay trabajo Afectan a todos Si el campo Está abandonado Se afecta a todos Y ahora Con la reforma fiscal Afectaron a todos Los comerciantes Por parejo Aumentaron los impuestos Con la Mal llamada Reforma educativa Afectan por parejo A todos los maestros Sean delacente Sean delicente Pero eso No hay que pelearnos Abajo Solo el pueblo Puede salvar al pueblo Solo el pueblo unido Y organizado Puede salvar A la nación De Durán Guillermo Favela Él es nuestro Candidato A gobernador Es una gente Preparada Sobre todo Es un hombre Honesto Él nos representa Se les van A entregar Unos folletos Con los compromisos Que está haciendo Morena El primero es Aumentar la pensión De los adultos mayores Al doble De lo que reciben Actualmente A mí me tocó Iniciar ese programa Cuando fui jefe de gobierno En la ciudad de México Y nos copiaron Y nos copiaron mal Empezó Calderón Entregando Mil pesos Cada dos Que se lleve a cabo En Durango Porque no pueden haber Adultos mayores De primera Y de segunda Porque el adulto mayor De la ciudad de México Recibe el doble De lo que recibe El adulto mayor En Durango Además aquí En Ocampo Si hay un adulto mayor Que tiene una pensión Aunque sea raquítica Del Issste Del Seguro Ya no es tomado en cuenta En la ciudad de México Es para todos El apoyo Es universal Y así va a ser En Durango Va a haber pensión Para personas Con discapacidad Pensión para madres Solteras Para que sus hijos No abandonen la escuela Todos los estudiantes De preparatoria Van a tener Una beca mensual Todos Los que estudien Preparatorio Los que quieran Ingresar a la universidad En el nivel superior Van A poder hacerlo Porque Los hijos de campesinos Los hijos de obreros Los hijos de comerciantes De maestros Pues nada más Llegan hasta la prepa Porque ya cuando Quieren ingresar La universidad Los rechazan Con la mentira De que no pasan El examen de admisión Cuando eso no es cierto No es que no pasen El examen de admisión Es que no hay cupo Porque las universidades Públicas No cuentan Con presupuesto suficiente Nosotros Estamos garantizando Donde gobernamos Que no se rechacen A ningún joven A ningún joven Es hasta De sentido común De juicio práctico Es mil veces mejor Tener a los jóvenes En la escuela Que tenerlos en la calle Es una gran irresponsabilidad Lo que hacen De rechazar a los jóvenes Nosotros ganamos En la pasada elección Y eso aprovecho Informarlo En la ciudad de México En la ciudad de la república Y allá donde estamos gobernando Se están abriendo Universidades públicas Gratuitas Porque Se hizo el compromiso De que no se iba a rechazar A ningún joven 100% de inscripción A todos los jóvenes Y así se están Llevando a cabo Y así va a ser En Durango También Aprovecho para informarles Que firmamos en Durango Un acuerdo con los maestros Para cuando triunfe Morena Porque Los están maltratando Con la mal llamada Reforma educativa Y No hay que dejarse engañar Eso que llaman Reforma educativa Es nada más Para someter A los maestros Para quitarles Sus derechos Y para Impulsar Promover Lograr La privatización De la educación Que me llevaría Mucho tiempo Explicarlo Pero hay toda una campaña De desprestigio Contra los maestros Y la gente Como Son bombardeados En la radio En la televisión A veces piensan No, sí El maestro no trabaja Sí El maestro Nada más es un revoltoso Sí El maestro Es el culpable De que los niños No aprendan Y Una mentira Que se repite Muchas veces Eso decía Hitler Se convierte En verdad No hay que dejarse engañar Esa llamada Reforma educativa No tiene nada Para mejorar La calidad De la enseñanza Es una reforma Laboral Por eso Cuando triunfe Morena Vamos a cancelar Esa mal llamada Reforma educativa Y se va a impulsar De verdad La educación En Durango Y en todo El país Lean estos Diez compromisos Se los vamos a dejar Están firmados Por Guillermo Favela Quiñones Candidato A gobernador De Durango Y los firmo yo Y como aquí se dijo Tenemos tres principios Que nos guían No mentir No robar Y no traicionar Al cuerpo Nunca Jamás Les vamos a fallar Que eso también Lo tengan Muy presente A mí me pueden llamar Peje Pero no soy lagarto Mucho A Dora Belinda Reyes Que es Nuestra candidata En Ocampo Un aplauso Para ella Arriba A las mujeres Y a su esposo Que Le ayuda Que le permite Participar Y esto es muy importante Porque si no participa Pues cómo Vamos a cambiar Las cosas Además No es nada más Por nosotros Ya nosotros Vamos de salida Y hasta podemos decir Gracias a la vida Que nos ha dado Tanto Es hacer historia Y a eso Venimos A Ocampo Y Aquí también Tenemos como Candidata a diputada A Yanet Galindo Que es nuestra Candidata a diputada Por este distrito Y me dio mucho gusto Estar Aquí con Yo tenía pensado Hablar mucho Porque Siempre paso A Cantillo Pues es que aquí está La historia Todo este Corredor Es una senda Revolucionaria Revolucionaria Es la senda De De Gloria Y ahora estoy Estoy leyendo Un libro Que me Mandó El autor Como Gilberto También el coronista De aquí José de la O José de la O Me dio unos libros Yo estoy leyendo Uno que se llama La sangre En el río Que es de un familiar De los Herrera De Parral Que este No tenía buena relación Con Villa Y es La otra versión Entonces Es interesante Pero Este fue el escenario De la lucha Armada Para Y luego A Victoriano Huerta Entonces Susa Pasados Ustedes Entonces Venir acá Pues es Recordar La historia Y siempre Que vengo Pues Pienso Yo creo que Nadie Que venga A Ocampo Dejaría De pensar En eso Ustedes Tienen que Sentirse Muy orgullosos De su pasado Muchísimas Gracias De todo Un abrazo 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 Vamos a entonar Todos Nuestro himno Nacional Después del tercer Hijo Un Dos Tres Mexicano Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un soltano y cada hijo te dio Mexicano sangrito de guerra Que la se va a prestar el ruido Y retiembre en su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembre en su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón Un fuerte aplauso para todos Muchas gracias Nos despedimos de ustedes